Oscar Madrazo, segundo acto, ¿qué más hay en el showbiz? Cuéntanos. Pues es el gran día y les platico todos los detalles de la Met Gala. Sí, para este año el código de vestimenta es Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, que es decir, bellas durmientes o bellos durmientes, el despertar de la moda. Esta temática reconoce la evolución de piezas históricas en el tiempo y su conexión con la naturaleza. Y bueno, como les platiqué, los anfitriones de esta edición serán Zendaya, Jennifer López, Chris Hemsworth, Bad Bunny y la organizadora y directora de la revista Vogue Anna Wintour. Y como ven que hay famosos que aunque quieren ir ya no pueden asistir, están en la lista negra de Anna Wintour. Por ejemplo, Winnie Paltrow, ella fue vetada luego de que dijo que es espantoso, que piensas que va a ser la fiesta más maravillosa y glamurosa y que vas a ver gente famosa y que llegas, está atascado, hace muchísimo calor y todo el mundo te empuja. Dijo que cree que no está en edad de hacer este tipo de cosas, así es que tache. Otro es Zain Malik, el cantante asistió en 2016 al evento con su entonces novia Gigi Hadid y cuando afirmó que la gala estuvo aburrida, por lo que preferiría quedarse en su casa haciendo algo más productivo. Y bueno, es tan autoindulgente que dijo, véanme, soy maravilloso, esto no es para mí. Y tache, va para afuera. También, por ejemplo, la socialité estadounidense Kim Kardashian, ella desfiló por primera vez en la alfombra de la Met Gala en 2013 y su última aparición fue en 2022 cuando llevó el famoso vestido que usó Marilyn Monroe cuando cantó frente a millones de asistentes el Happy Birthday a John F. Kennedy. Y bueno, fuertes rumores apuntan que la empresaria podría haber sido vetada por haber llevado una pieza histórica de alta costura que la rompió. Y bueno, ¿cómo olvidar a Amy Schumer? Sí, quien desató controversia luego de asistir a su primera Met Gala, ya que la comediante, pues, dijo que se sintió muy incómoda entre estar entre tantas celebridades que fingen tener una conversación. Dijo, no me gusta la farsa, todos van vestidos ridículos. Y dijo, no me gusta, no tengo ningún interés en la moda, pues, tache, va para afuera. Y por último, la actriz y cantante Demi Lovato, ella porque expresó su inconformidad de asistir al evento durante una entrevista con la revista Billboard. Dijo, todo el ambiente era como muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que empecé en volver a beber. Bueno, recuerden que ella tuvo grandes problemas y, bueno, recordó así la pésima experiencia que vivió y dijo que atentó contra su sobriedad en ese momento. Qué bárbara, que no exagere. Y, bueno, también han habido momentos increíbles y controversiales en la Met Gala. Y, bueno, no están permitidas, por ejemplo, las fotos, pero en 2017 Kylie Jenner rompió esta regla, llevó a varias celebridades al baño y se tomaron una selfie que se volvió viral. Y, bueno, otro momento que se vivió en 1996 fue cuando la princesa Diana acudió después de su divorcio con el príncipe Carlos y fue una gran controversia. Y también en 2018 hubo una temática que fue calificada como blasfemia y sacrilegio. Heavenly Bodies Fashion at the Catholic Imagination o Cuerpos Celestes y la Moda y la Imaginación Católica. Así es que veremos qué nos espera este año. Porque, por lo pronto, la Met Gala ha dejado looks icónicos como el de Doja Cat, que se transformó en la gatita Chupet y la querida mascota de Karl Lagerfeld en el 2023. Igual que Jared Leto, que apareció vestido de gato. Increíble, aquí lo tenemos. Y, bueno, también Jeremy Pope, inolvidable, con esta capa blanca y negra de 9 metros de largo con la cara del difunto diseñador Karl Lagerfeld. Y, bueno, entre los favoritos, como siempre, están justamente Jared Leto y Katy Perry. Durante varios años han aparecido con looks divertidos que crean la controversia sobre si es una fiesta de disfraces o una gala. Y la verdad es que es ambas. Es la interpretación del tema de cada año y la imaginación de cada invitado. Y, bueno, hay quienes, por ejemplo, quieren lucir muy guapos, espectaculares, y otros simplemente divertidos, otros que de plano se pasan. Y, bueno, sin duda, el look que más risas ha generado ha sido el llamado vestido pizza de Rihanna por este ingenioso meme que dio la vuelta al mundo y lo seguimos recordando después de varios años. Y, bueno, de madrazo, ahora es hora de que lo veamos en México. Sí, la transmisión en vivo de la alfombra roja inicia a las 4 de la tarde en la página oficial y plataformas de Bow. Andrew Bolton, curador a cargo, compartió que la muestra es una oda a la naturaleza y la poética emocional de la moda, por lo que veremos muchas cosas increíbles. ¡No se lo pierdan!